Con mucho cariño, pero quiero que te acuerdes de un maestro, dice, ¿qué cariño? Digo, de Curro Romero. Y hace tiempo que no se le hace nada a Curro Romero, que son Curro Romero, me hicieron un montón de gente. Y yo quiero que le digan un pedazo de gran aplauso, porque me ha hecho una de las maravillas que yo quería hacer, que era Curro Romero, y el mejor autor de España que es Belchó Santiago de Ostra Santana. Eso es lo que me ha hecho. Gracias, mi amor, por hacerme un problema. Gracias. 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 Gracias.